hola hola muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy y hoy bueno pues quiero compartirles un poco de por qué no he subido vídeos está he estado un poco enferma por eso no he estado subiendo buenos vídeos ahorita y no me he sentido así completamente como dirían por ahí al 100 y ahora ahorita sí ya me siento un poco mejor pero bueno les voy a contar este me dio la enfermedad esa que anda de moda la que no se puede decir famosa y bueno pues este sí me pego un poco durito y pues mucha gente no cree otras sí hasta que no le da uno es que dices ay caray no pues sí sí es verdad y bueno pues los síntomas que yo sentí es como una gripa así al principio como una gripa normal pero ya conforme fueron pasando los días fue como quien dice empeorando un poco un poco más y no me dio así como a otros que les da que fueron a hasta llegar al hospital y eso no no me dio así pero sí me unos días que fue casi lo más una semana que me pegó un poquito fuerte y este y bueno pues estuve tomando té de canela con jengibre y miel y cebolla morada y luego me estuve poniendo la maquinita esa para poder respirar bien porque si hubo como unos tres días que no como les digo no me dio tos pero me como el el pecho lo sentía como que me lo estaban presionando y no podía dormir chicos acostada tuve que dormir como unos que serán una semana en el sillón sentada porque si estaba acostada sentía que no me alcanzaba la respiración y bueno pues sí sí me preocupé pero pero como no me dolía en sí no me dolía o sea no tenía la tos esa que da y y que la garganta tampoco me dolía simplemente era como aquí en el pecho como como falta de respiración nada más eso fue y bueno pues no más tuve tomando medicina para la infección y la el TS que todo el día casi me lo estaba tomando así calientito y fue lo que me ayudó con eso así es que les pido que donde quiera que estén y pues que se cuiden porque sí sí pega bueno a unos más que otros les pega más fuerte pero sí da y como les digo pues mientras que a uno no le mientras no le dé no cree pero espero que allá donde quiera que se encuentren se me cuiden mucho y pues ahorita todavía no me voy a hacer la la prueba para para saber si ya no lo tengo porque ya tengo ya más de un mes así y mañana si Dios quiere voy a ir a que me la hagan espero en Dios que todo salga bien ya y bueno a seguir pues a seguir la rutina porque pues no sabe uno realmente de dónde lo agarró ni quién lo trajo ni si yo lo traje realmente no no sé porque mi niña ella no no salió infectada nada más yo y bueno pues espero que pronto me recupere para irme a chambiar porque ya quiero estar trabajando pero espero que donde quiera que se encuentren como les digo cuídense mucho y bueno esto era lo que les quería platicar bueno y gracias por esperarse a ver mi video hasta luego